¿Qué sirven los lentes que usamos en la clipse del año pasado? Sí, sirven en la medida de que los hayamos guardado de buena manera, que estén derechos, que no estén dañados, que el filtro no esté roto o frestado, obligado, porque eso va a generar áreas de defecto con las cuales va pasando el lente del sol y nos puede dañar la vista. ¿Cómo podemos hacer este clipse entretenida para ver la familia, para ver a nuestros niños? También, no sirven los lentes de sol, no sirven la radiografía, no sirven mirar los datos de un disco de un CD o un DVD, solo usen los mecanismos de protección que están certificados para la disolución del sol en forma directa. Los lentes de clipse, los filtros de su dado 14 o su efecto 12, si ustedes tienen un telescopio, una realista o una máquina de foto, no usen esto para poder mirar el clipse. ¡Gracias!